Yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Llename Señor Tócame Señor Sana las heridas que hay en mi corazón Y ya que estás aquí No te olvides de mí Dame tu bendición Lléname Señor Tócame Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Y ya que estás aquí No te olvides de mí Dame tu bendición Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Llenando hoy mi alma Lléname Señor Lléname Señor Tócame Señor Sala las heridas que hay en mi corazón Y ya que estás aquí No te olvides de mí Dame tu bendición Tócame Señor Tócame Señor Tócame Señor Tócame Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Sala las heridas que hay en mi corazón Y ya que hay en mi corazón Y ya que estás aquí Y ya que estás aquí Dame tu bendición Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Sala las heridas que hay en mi corazón Y ya que estás aquí Y ya que estás aquí Y ya que estás aquí No te olvides de mí Dame mi bendición Dame mi bendición Lléname Señor Lléname Señor Tócame, Señor, sana las heridas que hay en mi corazón Ya que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición Tócame, Señor, lléname, Señor Sana las heridas que hay en mi corazón Y ya que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición Pídalo con fe, aquí no hay más nada que hacer sino portarse bien Oiga bien, cumplir con la palabra del Señor Obedecer y buscar su rostro de continuo Vienen cosas terribles cual no se han visto nunca La gente está muy distraída Pero todavía no voy a hablar de eso Vamos a cantar otra adoración Vamos a cantar otra adoración